No queríamos cerrar el programa sin hablar con un economista de los más importantes del país, uno de los directores de la Fundación del Proceso, el doctor Agustín Echeverry. Agustín, estimado, bienvenido. Nacho, le doy un saludo. Buenos días. Buen día, Nacho. Me gustaría hablar contigo. Lo mismo, Agustín. Le hemos dicho las fuerzas del fracaso, los jinetes del fracaso, los orcos. Sigue haciendo fuerza, lo vimos en el Congreso, pero por supuesto, hacían nadie habló que por segundo mes tenemos con nada. El gobierno superó el fiscal, bajó la inflación, está en tendencia de baja. Para mí están anticipando lo que ven que ha ocurrido en algún tiempo y entonces están apurados por obstaculizar, ¿no? Es mi resumen. Bueno, pues sí, hay algo de eso, sin duda, ¿no? Es como que siempre hablamos como que la política es un juego suma cero, entonces lo que gana uno lo pierde el otro. Y si están pensando en que van a perder las elecciones porque le da bien a Javier Milley, prefieren no apoyar. Pero yo creo que a la larga, si los argentinos queremos un cambio, lo vamos a lograr. Tardarás más, tardarás menos, pero creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que el modelo anterior era un fracaso, un fracaso que nos llevó décadas, que le hemos charlado muchas veces, este aumento de la pobreza en un país que tiene recursos humanos y naturales que le permitirían salir, siempre y cuando podemos emplear las posibilidades, ¿no? Y ahora lo que tiene interesante, me parece, del gobierno que aún, si no le han salido todavía las leyes que necesita y demás, dejó muy bien planteada cuál es el modelo de país. El pacto de mayo te muestra cuál es el modelo de país alternativo al que tenemos hoy. Y ese modelo de país nos permitiría tener una cantidad de libertades en la economía con impuestos muchísimo más bajos, pero por supuesto implica tener un gasto público mucho más bajo y que permitiría desarrollar los recursos naturales, que es un tema clave que, lamentablemente, por un problema ideológico, hace décadas que le ponemos trabas a la producción. Es impresionante cómo nos hemos dedicado durante décadas a combatir a las empresas, a combatir a las mineras, a combatir a los que producían salmón en el sur, a combatir a todos los que van produciendo riqueza con infinitos impuestos, es decir, combatiendo el capital. Y esa idea peronista de combatir al capital ha destruido a la Argentina, porque el destruido del capital destruye el salario, que es lo que no comprenden o dicen que no comprenden toda esta gente que decía que hay que salir con el consumo, 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 regalando los bienes y regalando todo, y te destruís el capital. En destruir el capital destruís la fábrica de riqueza. Cuando destruís la fábrica de riqueza tenés un país pobre. Agustín, vimos que se ve la inflación de 23 de febrero, que sigue a la baja, lo del déficit de ser es auspicioso. ¿Dónde estamos y qué falta, Agustín, en este camino? Bueno, yo creo que estamos en un programa de transición en términos de lo que es el programa monetario, que probablemente no era el programa que yo hubiera elegido, pero es un programa que se dirigió de transición hacia un esquema mucho más libre. Y la transición es porque tenés que resolver el problema del Banco Central, que estaba totalmente desquiciado y quebrado. Y ya recuperaron mil millones de dólares de reservas, pero todavía queda todo un problema porque seguimos con reservas negativas. O sea, estamos todavía en cerca de 4.000 o 3.500 millones de reservas negativas. Recordemos que empezamos 12.000 palos abajo. O sea, que hay una recuperación importante en términos de reservas. Falta resolver el problema de los pasivos remunerados, que se resolvió en parte porque las tasas de interés bajaron de 300% anual, que estaban pagando esas delitos famosas, ahora al 80% que están pagando con la nueva tasa nominal anual. Es decir, que ahí tenés una reducción, digamos, del ritmo de crecimiento de los pasivos monetarios que nos llevaban a la hiperinflación. Fíjate que ahora nadie te pregunta por la hiperinflación. Ahora todos nos saben que estamos en un proceso de caída de la inflación, por más que son tasas todavía altísimas, y te diría que el problema que estamos viendo es el de la actividad económica. Entonces la pregunta empieza a ser cuándo se reactiva la economía, porque si no la situación es súper dura. Y esa pregunta es la clave, y yo creo que esa pregunta clave tiene varias respuestas. Una primera es en la campaña de la cosecha gruesa, que empezamos a cosechar ahora en marzo, abril, mayo, junio. O sea, todo este segundo trimestre del año es un trimestre de cosecha. O sea, ahí probablemente el Banco Central recupere otros 10.000 millones de dólares, y entonces ya esté mucho más avanzado el saneamiento del Banco Central. Eso te va a dar que un tercio de la economía ya va a estar creciendo. Y a partir de ahí puedes liberar el tipo de cambio, e ir a la segunda parte del programa, que es más parecida a lo que nos gustaría desde el inicio, que es salir de ese poco al diario, que es, digamos, tener una economía mucho más libre desde el lado monetario. Entonces vas a haber resuelto el problema fiscal, por un lado, y vas a haber resuelto el problema monetario por el otro. A partir de ahí tienes unas bases de crecimiento. Pero, si realmente queremos que la Argentina crezca de largo plazo, necesitas las reformas. Porque sin las reformas seguimos siendo un país de los menos libres de la tierra. Hoy todavía somos de los países menos libres de la tierra. Pero recordemos que, si bien una parte se mejoró por el DNU, que justamente está ahora esperando a que diputados lo aprueben, porque con el rechazo del Senado, eso ha quedado una señal fea para los mercados, que me sorprende que se mantuvieron muy bien, ¿no? Los bonos se mantuvieron muy bien esta semana, y te van mostrando, diría, mucha confianza en un presidente que ha demostrado un coraje muy grande para mantener una cosa vacía, que es el déficit cero. Es un cambio cultural, te diría, para la Argentina. Esa idea de no hay plata, no regalo más plata, no regalo más planes, no regalo más nada, porque no hay plata, eso te va generando un cambio cultural. Yo creo que si hay dos períodos de Javier Miguel, en Argentina va a ser otra Argentina. Agustín, ¿cuál es la precondición? ¿Sabes lo dijiste? ¿Para qué, digamos, vayan a la inversión, se reformen el aspecto laboral, el tributario, para que no haya confianza, para que se volvieran a unir el papel, extinción? Si todos sabemos que está pendiente, luchar contra el narcotráfico, tener mejor salud, hay una precondición. ¿Cuál es el acuerdo o es no cláutica? Porque muchos... Yo voy a la posición apurada, muy apurada, porque, digamos, me parece que hay que aclarar que no tienen mucho tiempo para... Esa semana que Agustín lo dijo, que lo van a tumbar a Mirey, que lo van a usar y después lo van a tirar. Es una cosa increíble del golpismo que hay activo, pero ¿cuál es la precondición para que esto avance, Agustín? Bueno, el ideal sería, sin duda, que haya un acuerdo en el Congreso para aprobar esta ley de bases reducidas, que ahora se han entregado a los gobernadores. Entonces, es una muy buena señal que los gobernadores radicales se apartaron del ustorio, lo dejaron solo, ¿no? Y también los jefes de las bancadas están dejando solo. Todos lo dejaron solo, Hasta el Constitucionalista lo dejó solo. Sí, que decía una cosa y que le pergiversó lo que decía el Constitucionalista, exactamente. Es decir que eso es una buena señal, ¿no? Entonces, mostrarle la cancha a los que están en contra de hacer reformas en favor de la Argentina, porque esto no es en favor de Javier Miller. Esto es en favor de la Argentina, ¿no? O sea, estamos, hay ciertas leyes que se necesitan. La ley base, si esta ley base es reducida hasta 200 artículos, contiene todavía lo esencial para que la Argentina pueda crecer más rápido, para que esa D corta que hablamos siempre, realmente la parte de la subida sea una subida acelerada. Y eso requiere las RIGI, que son las reglas para los inversores que favorezcan la posibilidad de que vengan las inversiones, porque les vamos a mantener las reglas de juego y no los vamos a esquirmar y no les vamos a robar después de hacer las grandes inversiones. Y tiene todo el tema de la regulación. Y falta, por supuesto, la pata del DNU que todavía está en la justicia trabada por los sindicalistas, que es la parte de la reforma laboral, que es esencial para combatir el empleo negro, es decir, para facilitar la creación de empleo privado en blanco. Y eso es tan importante que es increíble que los sindicalistas estén en contra que en realidad lo que están haciendo es defendiendo sus propios intereses en las obras sociales y demás, porque el DNU te permite la libertad para que cada persona elija su obra social cuando quiera, que cambie, si no le gusta, incluso que puede una prepaga si prefiere, que compitan. Fíjate que o estás a favor de la libertad de los argentinos o estás en contra de la libertad de los argentinos. Esa es la clave. Si no lo hacen, si la política no lo hace, no permiten que salga esta ley desde adelante, bueno, Javier Mireya ha demostrado que él va a mantener el rumbo de saneamiento del Banco Central, de saneamiento monetario y fiscal, que eso sí lo puede hacer durísimo porque va a ser muy duro, pero lo va a mantener y una vez que lo mantenga va a ir bajando la inflación en la inflación mucho más baja y entonces vas a llegar a las elecciones y cuando llegues a las elecciones ese año que viene ahí va a ser el momento clave. Se va a demostrar si los argentinos a pesar de la dureza del programa que propone el gobierno que sería mucho mejor con el apoyo de la política porque la reactivación sería mucho más rápida pero ahí vas a tener la posibilidad de votar y yo creo que puede sacar tranquilamente cerca del 50% de los votos y ahí también completamente el argentino. Pienes lo mismo que me duele mucho ver que sabiendo esto que si colaboramos todos vamos a estar todos bien en el bien común no piensen egoístamente y quieran el fracaso porque claro cuanto peor mejor es increíble que pase eso por ejemplo si todos colaboraran mínimamente sin fabricar con sus intereses pero sin fabricar salimos ante el cepo tenemos inversión modificaremos no no quieren ni siquiera la boleta es única de papel no quieren una extinción de dominio para que el pan lo viene de los narcos no quieren nada es increíble eso pero no es del todo increíble porque por algo estamos como estamos o sea que primero tenés un tema ideológico que hay mucha que todavía hay gente que tiene un problema ideológico no los jóvenes porque los jóvenes se han dado cuenta los jóvenes es impresionante como comprendieron volvieron a pegar las ideas en el sentido común de sus abuelos o de sus tatarabuelos que llegaban o sea las cosas básicas que el ahorro es la base de la fortuna o sea cualquiera que venía de Europa venía con esa visión en la cabeza venías a trabajar ahorrar y salir de la pobreza y acá te vendieron la idea de que eso no es así de que para salir de la pobreza lo que hay que hacer es repartir la plata de los otros esa idea peronista de que la pobreza se sale simplemente porque hay que sacarla de los ricos y repartirla porque ese es el concepto peronista básico te dicen mira muy simple acá el país es muy rico hay que sacarle la plata de los ricos y repartirla a los pobres y dejan de ser pobres y en cambio lo que había producado la riqueza argentina era el concepto no, acá para salir de la pobreza tenés que trabajar ahorrar esforzarte educarte ¿clarés? son dos modelos completamente distintos el modelo peronista es un modelo corrupto es un modelo corrupto esencialmente corrupto porque es un modelo que te dice vos podés salir de la pobreza sin esfuerzo podés salir de la pobreza simplemente porque viene un general que le saca la plata a los ricos y te la da a los pobres te das cuenta que es fascinante les dice les robo a los ricos les reparto a los pobres y entonces salís de la pobreza ese modelo destruyó destruyó la concepción más profunda de la moralidad destruyó la moral porque permitió la idea de que robar está bien porque lo que te proponía Perón era robar a los ricos que de hecho fue lo que hizo había contratos que habían hecho un banco central que estaba lleno de oro que te daba una moneda sólida a los argentinos y que hizo robó el oro del banco central porque confiscó el banco central que era privado era mixto privado público lo confiscó y repartió la plata y ahí empezó la inflación la corrupción de este modelo parte de Perón y hay muchísima gente que se enamoró de esa idea de Perón y Evita ¿qué hacía Evita? robaba a los ricos y repartía a los pobres ¿a usted se puede salir? robar para salir de la pobreza no funciona ¿se puede salir antes del cepo? bueno yo hubiera salido del cepo el primer día pero todo tiene sus riesgos si todos tienen no hay en economía no es una no es una ciencia exacta depende de cómo reaccionaría la gente yo creo que la gente reaccionaría muy bien y que se hubiera mantenido mil pesos igual el dólar o sea si hubieras liberado todo el primer día o por ejemplo incluso dolarizabas a mil que todo el mundo decía no hay que dolar a 6 mil o qué sé yo porque hacían la cuenta suponiendo que todo el mundo fugue su plata todo el primer día al dólar cosa que no hubiera ocurrido mi expectativa es que si dolarizas al revés van a aumentar los depósitos en dólares y la gente que tiene todo el dólar en el colchón una parte de eso lo van a empezar a usar porque te van a pagar tras el interés entonces en vez de estar perdiendo la plata de los dólares bajo el colchón que se desvalorizan más lentamente por supuesto pero se desvalorizan y va a ingresar pero o sea la respuesta es que sí que se puede salir del cepo tranquilamente pero Javier Mireya ha elegido tener primero saneado el banco central entonces la idea mía por ejemplo hubiera sido poner el fondo de garantía de sustentabilidad dentro del banco central y ya sanearlo de entrada y él decía 28.000 millones de dólares encima y saneabas el banco central pero por supuesto se requería una ley o un DNU que te lo aprueben pero suponte que sea por ley que era lo mejor pero la pregunta la política ¿va a tratar de sanear la moneda y hacer las cosas bien o no? y bueno ya estamos viendo que la respuesta es que los políticos actuales todavía no o en principio no pero vamos a verlo porque había diputados 144 diputados que votaron en general la ley base o sea que de alguna manera le están diciendo estas cosas hay que hacerlas o sea hay que hacer un cambio los radicales te están diciendo en contra del gusto queremos un radicalismo moderno y sabemos que hay que cambiar porque este modelo no funciona así que yo soy bastante optimista creo que se puede que podemos salir adelante creo que vamos a salir adelante de una manera o más dura si no hay apoyo de la política y de una manera mucho mejor y mucho más rápida si la política va aflojando y te permite ir haciendo por lo menos una parte de las reformas ¿Hola? ¿se cortó? me parece que me quedo hablando solo ¿me escuchaste Agustín? no te decía por eso como los orcos lo ven están tan apurados para desestabilizar lo dijo la boli esta semana esos ven ellos perciben que esto va a pasar entonces claro porque fíjate la inflación de febrero fue la que se va para el segundo trimestre y ya la tenemos en febrero por eso tienen tanto apuro yo soy un trimestre igual que vos si no por eso yo creo que por supuesto hay un sector de la política que lo quiere voltear al presidente pero eso no va a ocurrir el presidente tiene mucho apoyo popular te diría que lo más lindo de lo que está pasando es el apoyo que tiene el presidente a pesar de la dureza del programa porque eso demuestra un grado de por supuesto eso a lo largo de los meses si después no ves la reactivación se va a ir diluyendo ese apoyo que eso sea normal pero ya lo que pasó hasta acá te demuestra que de alguna manera la argentina ya cambió porque cambió esa percepción que tenemos sobre muchas cosas y el apoyo que tiene por ejemplo Patricia Bullrich enfrentando a los desmanes en la calle y diciendo la protesta tiene que estar bien organizada que no tenés que molestar a los demás o sea fíjate que ahora hace rato que podemos circular por la 9 de julio y antes no pasaba con la reta no pasaba con la reta tenías todo el tiempo cortada la 9 de julio cortada las avenidas cortada los ingresos a veces a la ciudad bueno todo eso se ha ido organizando y se ha ido organizando de una manera bastante bien no hubo ningún problema exageradamente grave ni nada por el estilo sí en algún caso se reprime a las personas que están en la calle le dicen vayan por la brega y demás pero la gente se va regulando y sobre todo hay apoyo social hay apoyo de la gente porque si vos agiras esto y la gente se te pone en contra no lo podés hacer porque finalmente si los argentinos están yo confío mucho en que si los argentinos si cambiaron las ideas que yo creo que por lo pronto en la juventud han cambiado y quieren un país completamente distinto a la larga vamos a tener un país diferente no tengo yo creo que sí creo que va a ser así agustín otra vez un gusto escucharte gracias por la gentileza buen fin de semana y siempre a la suerte muchas gracias un gran abrazo gracias 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 doctor de la fundación libertad por eso con nosotros